Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Damos la bienvenida al alcalde de la Ciudad de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios. Ingeniero Palacios, muy buenos días. Quisiéramos conocer su visión, su balance sobre lo que han significado estas conmemoraciones por los 200 años de independencia de Cuenca. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, mi querido Gustavo, Rosana, un placer saludarles. Espero que ustedes y sus familiares se encuentren bien. Bueno, una celebración atípica, un momento, una coyuntura compleja para el país y el mundo. Sin embargo, siempre estuvimos claros que teníamos que conmemorar a nuestra ciudad en el subicentenario de una forma completamente cívica, una forma patriótica, con ese amor, el fervor que tenemos los cuencanos por nuestra ciudad. Y claro, conmemorarlo con la solidaridad que se requiere. Buscando hasta cierto punto un equilibrio entre lo que es cuidarnos y seguir cuidándonos, puesto que la situación sanitaria se mantiene. Y por otro lado, también darle un respiro a un sector, en especial el sector turístico, que ha sido muy golpeado en este año. Entonces, buscando un equilibrio que no es fácil, sin embargo, de alguna manera se ha logrado conseguir. Y por otro lado, la ciudadanía ha podido respaldar y sumarse a este proceso de una conmemoración, diría yo, muy significativa, sencilla, pero con mucho realce y con mucho valor. Señor alcalde, realmente han pasado ya los tiempos, aquellos en que las festividades de 3 de noviembre o de 12 de abril eran las fechas en las cuales se hacían las grandes ofertas o de alguna manera se anunciaban los planes de desarrollo estratégico y en ocasiones se venía cheque en mano para dejarlos financiando. Esos tiempos ya quedaron atrás, pero no dejan de ser estas conmemoraciones momentos para realizar balances, para sacar conclusiones sobre cómo estamos y hacia dónde vamos. Y vamos a compartir con usted algunas cifras en datos e imágenes de uno de los temas más delicados por los que está atravesando el austroecuatoriano, que no es nuevo y esto es lo más delicado, pues es un problema histórico de esta ciudad, de esta provincia, de esta región, el de la vialidad. Entre los anuncios que se hicieron el 3 de noviembre en la sesión de Cabildo, lo hizo el ministro de Obras Públicas, fue el convenio de delegación de mantenimiento de la Panamericana Norte. Señaló que esto viene con un financiamiento de 2 millones de dólares y aquí vienen los contrastes. Al día siguiente, el gobierno en Manta comprometió fondos de aproximadamente 170 millones de dólares para mejoras viales significativas en la provincia de Manaví. Y esto nos lleva también a recordar las viejas cifras, viejas porque tienen ya más de una década. La inversión que se ha hecho de parte del gobierno central en vialidad a nivel nacional, un monto aproximado de 11 mil millones de dólares. Es la inversión de los cuales 302 millones han venido a la provincia de la SOAI, según los propios datos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y en una especie de ranking, la provincia de la SOAI se encuentra en el número 12 de la inversión nacional, con esta inversión de 302 millones, contrastando nuevamente por tomar una provincia con Manaví, que fue objeto de la celebración, que hacíamos alusión, del 4 de noviembre con 1.640 millones de dólares, a lo que habría que sumar estas nuevas ofertas que acaban de hacerse allá. ¿Cuál es su opinión, cuál su sentir sobre esta asimetría, este trato inequitativo del que sigue siendo objeto nuestra provincia? ¿Y de qué manera, señor alcalde, piensa usted concretar, dar pasos a esa demanda de descentralización que hizo en su discurso? Estimado Gustavo, efectivamente tenemos una deuda pendiente, el Estado, el Gobierno, desde hace mucho tiempo atrás, y recordar que la bonanza de hace muchos años atrás, 10, 8, 11 años atrás, la vialidad también, cosas más, para la ciudad de Cuenca, para el austroecuatoriano ha sido relegado. En la cifra que usted nota, y muy bien traída, hay que hacer una distinción. Uno, la deuda pendiente y el manejo pendiente que se tiene todavía con la provincia de Manaví por el terremoto. Y dos, que está para el primer trimestre del año que viene, la adjudicación del acceso sur, más los intercambiadores. El acceso sur tiene un valor de 220, 230 millones de dólares, y los intercambiadores, al menos los que estarán en la ciudad de Cuenca, que son tres, cuatro, perdón, que son cuatro, tienen un valor igual, cercano, más o menos, a los 120, 130 millones de dólares. Entonces, eso también habría que considerarlo. Pero, no es suficiente. No es suficiente. Perdóname, señor alcalde, las cifras que hemos exhibido son cifras ejecutadas. Lo otro está por venir, y son anuncios que llevan ya aproximadamente un lustro. Como le acababa de comentar, esa es la inequidad y la deuda pendiente que se tiene precisamente con el austro ecuatoriano, y no solamente con Cuenca, sino con todo el austro. Quienes hemos tenido la posibilidad de viajar por tierra, sabemos que hasta el centro del país, empezando desde el norte, el tema vial es diferente, y desde el centro del país, hacia el sur, completamente es otro país. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, en su momento, ¿qué pasó con todos aquellos ilustres ciudadanos del austro que estuvieron en los diferentes gobiernos y que realmente no pusieron todo su contingente para que esos recursos lleguen acá? Por nuestra parte, Miquel y Gustavo, hemos venido trabajando en ese sentido. El año pasado, a inicios de la administración, tuve una reunión personal con el señor presidente, donde manifesté que precisamente el tema vial, y dentro del tema vial, el acceso sur, es una de las prioridades emergentes para nuestra ciudad. Si es que para el gobierno, que es lógico, tendrá muchas otras prioridades, para el Ministerio de Obras Públicas tendrá otras prioridades, que se nos permita, si es que había esa voluntad de asumir la competencia y poder desarrollar el acceso sur. No se dio esa posibilidad, sin embargo, a partir de esa reunión, más bien lo que se generó fue la celeridad, a través del Ministerio de Obras Públicas, la Universidad de Cuenca, que estuvo adjudicada para los estudios, para darle, insisto, la celeridad al mismo, y al día de hoy, contar ya con todos los estudios, se hizo ya el llamamiento para la adjudicación, y esperamos, como digo, para el primer trimestre del próximo año, se pueda ya adjudicar y ojalá arrancar la misma construcción en el cuatrimestre o semestre del año que viene. Señor alcalde, muy buenos días. Algo ayudará, no es dando las presiones necesarias para que efectivamente se pueda ir complementando esta red vial. Sí, señor alcalde, muy buenos días. Si bien el acceso a sur es una obra muy, muy esperada, necesitada, además, debido a las condiciones que atraviesan nuestras ciudades, pero ¿qué pasa con el resto de los accesos de entrada y salida hacia la ciudad? ¿Qué pasa en términos generales con la vialidad? Hay una serie de expectativas. Es indiscutible que ha habido un abandono vial por años, es un abandono histórico, y esto es una de las consecuencias del centralismo, al cual usted hizo referencia durante su discurso. Está también la vía en el sector del Tawal, está otro ofrecimiento también que hubo para conectarnos de mejor manera con los cantones orientales y sobre todo con las provincias orientales. También son otras de las preocupaciones que tiene Cuenca y son necesidades que viene arrastrando ya por muchos años. Nosotros hemos sido sumamente claros al momento de exponer incluso la posibilidad de asumir nuevas competencias, como mencionaba hace un momento. Creemos, y yo estoy convencido, que Cuenca lo ha demostrado con creces, que puede asumir competencias. Y esas competencias, por obvias razones, en algunos casos tendrán que ser con recursos, en otros casos una opción y la interesa sobre todo y la capacidad para poder asumirlas. Le pongo otro ejemplo, tal vez saliéndome del tema. Creemos que algunas vías que son administradas por la Comisión de Tránsito del Ecuador podría asumir la agencia municipal, perdón, la empresa municipal de tránsito y transporte, entre otras cosas más, solamente por ponerle un ejemplo. Tenemos los temas viales estatales que tienen que ser atendidos. Tenemos la vía que se le conoce como Medio Ejido, la que va a la autopista hacia San Joaquín, que también es estatal. Tenemos la vía Lordoñez-Lazo, desde prácticamente el redondel de Simón Bolívar hasta Sayocí, que también es estatal, donde no podemos hacer intervenciones, aunque realmente hubo una intervención importante hace algunos años atrás, pero todavía no se termina de concluir. Entonces, como parte de este proceso, nosotros hemos venido insistiendo y continuaremos con este gobierno y con el que venga, en esa atención que es necesaria. Pero también tenemos que ser claros. Nosotros tenemos nuestro ámbito de competencias, y en el ámbito de competencias es donde tenemos que actuar y tener la celeridad. En ese sentido, hemos conseguido, y yo tengo que decirlo, hemos conseguido a través del Banco de Desarrollo, a través de la CAF, que ese es otro paréntesis que yo me permito hacer. Cada vez que buscamos y conseguimos créditos en el exterior, necesitamos avales sobrados. Otra vez, ese centralismo que nos complica. Cierro paréntesis. Con estos recursos son alrededor de, o más, de 500, 600 cuadras que se intervieron dentro de la ciudad, que pasarán de tierra del aste a pavimento rígido. Serán más de mil cuadras que se intervienen en pavimento flexible, que es necesario, especialmente en las principales arterias, en las principales avenidas, que ya tienen una vejez de entre 15 y 20 años en su capa de rodadura. Entonces, en nuestro ámbito de competencia, estamos actuando, hemos conseguido los recursos, los fondos, seguimos, porque no es suficiente, seguimos en esa línea, y esperamos seguir con la consecución de nuevos créditos. Por ejemplo, estamos a punto de conseguir un crédito con la CAFW por 15 millones de euros, que se podrían incluso sumar 10 millones de dólares, o 10 millones de euros, perdón, adicionales, no reembolsables. Entonces, esa es parte también de la gestión que se tiene que hacer. No solamente podemos estar pidiendo o exigiendo, sino también tenemos que estar actuando, y esto es lo que venimos haciendo. Señor alcalde, no pretendemos quedarnos solamente en el tema vial, pero este es un tema que trasciende inclusive a su administración, no solamente en el tiempo, sino a la actividad. Pues, en la vialidad de Azuaya tiene que ver la prefectura provincial, tiene que ver sobre todo el gobierno central con la administración de las carreteras, entre comillas, de primer orden. Están incluso los gobiernos seccionales, los distintos municipios en la provincia. Pero quisiera insistir en este tema de la vialidad, que posiblemente es el más grave que nosotros afrontamos, pues, diariamente, sin darnos cuenta, todos los cuencanos y azuayos estamos pagando los altos costos del transporte. Nos afecta en todo tipo de actividad económica. Y permíteme hacer una revista rapidísima sobre estos temas, las carreteras que están sin terminar en la provincia de la Azuay, Gualaseo, Plan de Milagro, la CIC-CIG-Gualaquiza, el deficiente mantenimiento que se observa en toda la red provincial, incluyendo en esto la provincia de El Cañar, adicionalmente. Hay varias vías que se encuentran con problemas de tránsito, la Cuenca Molleturo, el Empalme, la Cuenca Pasaje, la Pauta de Méndez, la Santa Isabel Pucará, la Girón Pasaje, que tiene allí un problema en el kilómetro 86 que no puede resolverlo. Es un tema de mantenimiento y no puede resolverlo el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Lo ha postergado ahora como una solución para el próximo año. Hay estudios incluidos que usted los ha señalado ya, de los pasos a desnivel que son materia de oferta. Recordamos ya muy concreta desde que Paul Granda, el ex vicealcalde, pasó rápidamente por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y se lo ha venido estudiando y ahora dilatando. Contrastemos, mientras tanto, lo que sucede en otras partes del país. Hay vías de cuatro carriles y vías de seis carriles que se están haciendo en forma similar al primer mundo, que nosotros no podemos ni soñarlas. La Quito Santo Domingo, la Buena Fe Babaoyo, la Juján Guayaquil, Machalas Guaquillas y está también la Rumichaca Riobamba. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente le pregunto, señor alcalde. No, como alcalde, estamos absolutamente claros que no está dentro de las expectativas el que usted construya la vialidad a su haya, pero sí que se configure una mejor forma de trabajar por parte de todas las autoridades. Alcalde, prefecto, asambleístas, también los representantes del gobierno central en esta urbe para poner punto final al centralismo. ¿Qué pasos concretos, le repito la pregunta, señor alcalde, se pueden dar en esto para exigir en forma efectiva al gobierno un golpe de timón, un cambio de conducta con respecto a esta zona del país? Los pasos concretos ya se vienen dando, Gustavo, efectivamente, como he mencionado. Yo he tenido la posibilidad de tener algunas reuniones precisamente para que se pueda dar la celeridad a estos proyectos que, como digo, son importantes, no suficientes. Pero hay que empezar y hay que hacerlos y por eso tanto el acceso sur como los intercambiadores están ya con los estudios prácticamente definitivos, unos detalles adicionales y entraran en los procesos de solicitación. Insuficiente, por supuesto. Nosotros seguimos trabajando con el desconcentrado, con el subsecretario, el coordinador zonal del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos reuniones constantes y una de esas reuniones precisamente, como fruto de esas reuniones, es el de la Panamericana Norte, que si bien ahora tenemos autopista, pero la Panamericana Norte quedó, de alguna manera, descuidada y se está por intervenir. El trabajo es, como usted dice, en conjunto. Esto es un tema no solamente de una alcaldía, no solamente de una administración, es en general. Nosotros no hemos tenido la posibilidad cierta de coincidir, incluso en temas con el gobierno provincial en su momento. Hemos tenido recientemente un par de reuniones con la señora prefecta, donde hemos conversado también del tema vial, asignación de recursos, que son importantes. Hay que tener la voluntad, mi querido Gustavo. Esa es la realidad. Si es que existe la voluntad política, si existe la voluntad férrea de servir a la ciudadanía de forma equitativa y no con privilegios, seguramente esos recursos podrán llegar de una manera importante y ágil hacia la región. Permítame hacerle un paréntesis. Nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, e incluso haciendo diferentes convenios, hemos podido atender a las 21 parroquias rurales, entendiendo que incluso la competencia directa la tiene el gobierno provincial. Sin embargo, a través de convenios hemos podido llegar a todas y cada una de las parroquias. Eso es lo que buscamos y pretendemos del gobierno central hacia el país, que exista esa equidad y que se pueda trabajar de una manera mancomunada para salir de este problema. Ahora, señor alcalde, es evidente que esa voluntad política a la que usted se refiere por parte del gobierno central no existe, no ha existido en los últimos años y quizás una muestra clarísima de aquello es la ausencia de las principales autoridades aquí en Cuenca para las celebraciones del Bicentenario de Independencia. Le tuvimos al gerente del Bede en representación del primer mandatario. La vicepresidenta ha anunciado que se va a una gira por Europa, visitará el Vaticano, estuvo ausente en las celebraciones de aquí de Cuenca y en realidad uno o dos secretarios de Estado, probablemente más allá del ministro de Transporte y Obras Públicas, no dieron su cara, no llegaron a la ciudad. Bueno, Rosa, en eso tendrán que responder ellos, yo no soy quien para responder, más bien al revés, yo agradezco a quienes sí vinieron, agradezco al presidente de la Asamblea, agradezco por supuesto a Carlos Julio que estuvo con nosotros, a cuatro ministros que estuvieron de Obras Públicas, de la ministra de Cultura, el ministro de Ganadería, también el ministro de Telecomunicaciones, la presidente del Consejo de la Judicatura. A ellos mi profundo agradecimiento por haber asistido, por haber estado con nosotros. Quienes no llegaron, pues ellos tendrán que responder por qué no lo hicieron y responderle a la ciudad de Cuenca y responderle al país en general. Sí, pero quizás a lo que me refería es que no podemos sentarnos a esperar la voluntad política, una voluntad política prácticamente inexistente para atender necesidades apremiantes, olvidos históricos hacia nuestra ciudad, hacia nuestra provincia. Mi querida Rosana, yo tengo que ser claros sobre mi gestión y obviamente en mi gestión, en este periodo del tiempo en el cual por el tema de COVID también ha habido desafortunadamente unos lapsos de tiempo, estoy dando muestra de toda la gestión que hemos venido generando. Y la gestión que se ha venido generando es esta, el acceso sur va a ser una realidad porque ya están los estudios, los intercambiadores va a ser una realidad porque ya están los estudios. La Panamericana Norte, el arreglo, pues va a ser una realidad porque ya están los recursos dados. El tema vial hacia el interior va a ser una realidad porque ya tenemos los créditos suscritos. Entonces, en mi periodo de gestión yo puedo dar fe de lo que estamos haciendo y también tengo que decir que ha habido una voluntad, no la que necesitáramos, porque es mucho más realmente lo que se requiere para la región. Pero decir que mi gestión con el gobierno, con el Estado ecuatoriano, no se ha podido avanzar, también sería mentiroso. Y prueba de eso estoy dando estos ejemplos, insisto, insuficientes, por supuesto. Pero tampoco podemos decir que no se ha avanzado y que no se ha hecho nada, al menos, insisto una vez más, en los 18 meses de mi gestión. En el tema, señor alcalde, de una proyección hacia el futuro de Cuenca, la provincia y la región, es evidente que hay un fracaso de la planificación centralizada. Semplades, Planifica, Ecuador, son las entidades que justamente por su falta de acción y de visión con respecto a esta zona del país están permitiendo este desarrollo asimétrico del país. Se ha hablado mucho, lo han hecho algunas entidades ciudadanas, entidades de carácter eminentemente cívico, no con fines políticos, que se preocupan por estos temas, que es quizá el momento de pensar en crear o quizá resucitar alguna entidad de planificación, de seguimiento y control, como lo tuvo la provincia de la Suay y el austro del país con el CREA, como tuvo la ciudad de Cuenca con ACUDIR, como lo ha tenido la ciudad de Guayaquil en el pasado, la Junta Cívica, en la cual se conjuguen todos los esfuerzos de las autoridades y también del sector privado para, con esta unión, lograr mayor fuerza y mayor peso específico. ¿Ha pensado usted en esas posibilidades, señor alcalde? Estimado Gustavo, gracias. Su consulta es muy importante y decirle que, otra vez, más allá de haber pensado, lo estamos haciendo. Lo venimos trabajando desde el año anterior con las cámaras de la producción, con las universidades, en un trabajo muy cercano, reuniones permanentes del día de ayer, precisamente tuvimos una nueva reunión en la cual, desafortunadamente, y perdón que lo toque el paréntesis, el COVID sí ha trastocado muchas de las cosas y los avances que hemos venido generando, donde estamos trabajando con incluso instituciones del extranjero, tanto de Estados Unidos, de España, que han hecho asesoría a muchas ciudades del mundo, precisamente para que usted dice una correcta planificación, una potencialidad de su vocación territorial económica, y por supuesto un observatorio que nos permita, como ciudadanía, no como administración, porque nosotros estamos puntualmente en un lapso de tiempo y luego vendrán nuevas administraciones, que le permita catapultar hacia delante. De hecho, el proyecto se llama, o el programa se llama Cuenca 2070, precisamente pensando en el futuro, y estamos en este proceso de trabajo. Desafortunadamente, insisto, hemos tenido este lapso de tiempo del COVID que ha complicado incluso los temas económicos, pero en este trabajo en conjunto, en esta triple hélice, venimos avanzando bastante bien y confiamos plenamente que para el 2021 tengamos los productos de todo este trabajo realizado, una vez más, no es de esta administración, es de un conjunto de instituciones donde la parte pública, la academia y la parte privada ponen de sí para precisamente darle ese norte que necesita la ciudad de cara a futuro. Permítame, señor alcalde, hacer un pequeñísimo paréntesis, unos puntos suspensivos, más bien agradecer a los televidentes de Academia TV, que hasta aquí va nuestro enlace con el canal de televisión Cuencano. Bueno, continuamos, sin embargo, dialogando con los oyentes de Antena 1 y sus múltiples plataformas. Señor alcalde, transitando ya a otros temas, un grave incendio acaba de ser superado en la zona de soldados, aproximadamente 300 hectáreas de naturaleza fueron destruidas por este incendio, y nuevamente trae a colación el tema del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Hemos conversado con algunos de los actores, incluyendo aquí un concejal, que es el representante en el Consejo de Administración y Planificación, y hay preocupación por la forma en que viene funcionando el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Basta ingresar en las redes sociales, estamos seguros que usted no estará ajeno a toda la polémica, el debate que se ha abierto, y se cuestiona la forma en la que está dirigido el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Recordamos que hace aproximadamente un año usted insinuó el cambio de directiva, el cambio en la jefatura que tenía que darse, se argumentó por parte del coronel Lucero de que él estaba nombrado para un periodo adicional, pero hay problemas, los problemas ya no son internos, están trascendiendo a la ciudad y están incidiendo en problemas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Quisiéramos conocer su visión sobre este tema y qué es lo que se va a hacer al respecto. Con mucho gusto, si usted me permite, quisiera arrancar comentando precisamente lo del incendio, un tema muy, muy complejo en la zona, muy compleja además, donde quiero agradecer a la gente de soldados, a las comunidades de soldados, también a los guardaparques de etapa, la gente de Checa, de Chiquintá, especializados también que nos apoyaron en el ejército, y por supuesto bomberos y lo que es la dirección de gestión de riesgos, un trabajo vancomunado para poder mitigar y luego ya poder extinguir este incendio que ha sido realmente de magnitudes importantes, y al día de hoy, a Dios gracias, lo tenemos ya controlado. Eso solamente como paréntesis para que la ciudadanía conozca a quienes estuvieron interviniendo. En el caso de bomberos, efectivamente existe, digamos, un conflicto entre los bomberos rentados y los bomberos voluntarios especialmente. No creo que pase exclusivamente por un tema del primer jefe, yo creo que es un tema estructural. Se ha podido demostrar que la ejecución presupuestaria desafortunadamente no ha sido la correcta y la adecuada, y sobre todo en los porcentajes que se requieren. De hecho, está pendiente en sesión de consejo cantonal que el primer jefe pueda hacer su presentación del manejo presupuestal. Existen obviamente también informes de contraloría, de una auditoría que se realizaron, donde se están generando y haciendo los seguimientos pertinentes. Para nosotros esto es mucho más estructural, donde definitivamente incluso hay un tema de normativa con el tema del COESCOF, que le pone un ingrediente adicional y separa de alguna forma entre unos y otros y se necesitan reglamentos entre unos y otros. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Efectivamente, enmarcado en lo que indica la ley, enmarcado en los procedimientos, los pasos necesarios, haciendo las solicitudes, los informes que son necesarios, requerirlos, y con base en eso, enmarcado una vez más en la ley, tomar las acciones y las decisiones que sean necesarias. Pero no creemos, insisto, que solamente se trate del cambio de una persona, esto es mucho más estructural, y es lo que hemos venido conversando con el Consejo de Administración, en múltiples reuniones, tanto con bomberos voluntarios, como con personas que conocen sobre esta temática, hemos tenido antes de la pandemia, en el mes de febrero, si no estoy mal, una visita en su momento a la Secretaría de Riesgos, obviamente luego fue cambiada, donde tuvimos una visita incluso con un bombero voluntario, con el personal de la Administración, del Consejo de Administración, el señor concejal y el representante de la Alcaldía, para precisamente entender, comprender hacia dónde va, cómo se está manejando a nivel nacional este tema de normativa, y nosotros poder en la misma tomar las decisiones necesarias. Una vez más, fue en febrero, en marzo, hemos estado con todo este tema, sin embargo ya retomamos en los días anteriores, digamos la hoja de ruta que se había planteado dentro del marco legal. Bien, quizá sin coincidir con usted, señor alcalde, en cuanto al grado de responsabilidad del primer jefe, pues el primer jefe, primero, no da su rostro, no da su cara a los medios de comunicación, conocemos que se ha excusado sistemáticamente de asistir al Consejo Municipal, para sustentar el presupuesto del Benebrito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, el consejero Barrera nos ha dicho también que no llama al Consejo de Administración y Disciplina, entonces sí hay acciones ejecutivas que está dejando de hacer el primer jefe cuando está en la obligación de hacerlo, y esto trasciende ya en otros problemas que tienen que ver directamente con la seguridad, que son los que fluyen en estos días en la polémica, una avioneta que podría dar un importante servicio en los incendios forestales, que se encuentra en un hangar en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca, o cinco ambulancias que están ya por meses aquí en territorio de la SUA y en la ciudad de Cuenca, y no se ponen en servicio, todo esto mezclado con problemas de carácter administrativo interno, algo hay que hacer, ¿y si hay, discrepando con usted, lamentablemente una alta responsabilidad aquí del primer jefe? No creo que más bien discrepamos, mi querido Gustavo, coincidimos, sino digo que no es solamente el cambio del primer jefe, sino es un tema más estructural, obviamente si la cabeza de alguna manera tiene responsabilidades y no ejecuta lo que tenga que ejecutar, por supuesto que al final eso pasa también en institución, pero recordemos que la institución no solamente puede ser por la cabeza, también por lo que sus miembros lo hagan, es correcto lo que usted dice, el tema por ejemplo de la avioneta, de hecho nosotros el capitán de la Guardia Ciudadana es un capitán de la FAE, hemos buscado los acercamientos para que sea quien pueda instruir, incluso a algunos miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, para que puedan tener esa capacidad de pilotar, y que sea realmente un activo que esté en beneficio de la ciudadanía, y no uno que esté guardado en un hangar en el aeropuerto, como usted bien anota, el caso de las ambulancias es exactamente igual, la contratación del personal que se requiere para que pueda, médico, para que pueda dar el servicio necesario. Efectivamente, como digo, no creo que sea una contradicción, coincidimos, pero para mí es mucho más, es más, perdón, es más estructural el tema, y con base en eso esperamos que los cambios que se tendrían que dar a la institución, no a la persona, porque esto es la institución, y la institución debe prevalecer por sobre las personas, sean los necesarios para que nuevamente el Benemérito Cuerpo de Bomberos esté a la altura que siempre va a estar. Señor alcalde, yo quisiera avanzar a otro tema, al de la consulta popular que debía realizarse, según se anunció inicialmente por parte del Consejo Nacional Electoral, ahora en el mes de diciembre, y que la expectativa ahora está en que ésta pueda desarrollarse de forma paralela con la primera vuelta electoral en febrero del año 2021. Sin embargo, aquí uno de los temas que nos preocupa, como dijo Iván Carvalho, esta consulta popular que dará a la conciencia de los ciudadanos, es decir, el municipio de Cuenca no hará, me pregunto yo y le pregunto a usted, una campaña electoral para favorecer lo que solicitó ante la Corte Constitucional y fortalecer de alguna manera este pedido a los ciudadanos respecto de su pronunciamiento, que deberán hacerlo, como decimos, ojalá en la primera vuelta. ¿Va a invertir recursos la Municipalidad de Cuenca para la campaña electoral? ¿Se va a inscribir para la campaña electoral respecto de la consulta a través de la Municipalidad? Y que, Rosenda, en cuanto a la fecha, en un momento dado, cuando se le preguntó a la señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ella supo manifestar que si es que los plazos corrientes de ese día, efectivamente, estaban para la primera semana de diciembre. Sin embargo, hay unos requisitos previos que se tienen que cumplir y en eso nos encontramos, porque digo nos encontramos, puesto que hemos sido notificados y estamos presentando la información. Entonces, con base en eso, creemos que vamos a estar alrededor, cercano a la fecha del 7 de febrero, y si es que estamos cercano, la ley permitiría que se puedan juntar estos dos procesos y así incluso optimizar recursos económicos. Así que confiamos que todo salga para esa fecha y que obviamente esa posibilidad cierta que se abrió para que los ciudadanos del Cantón puedan, mediante la consulta popular, tomar la mejor decisión. En cuanto a su consulta sobre hacer campaña, claro, tenemos que ir los pasos y los procesos. El tema de la inversión no es la que nosotros podamos hacer, es la que el Consejo Nacional Electoral destinará para que se haga este proceso como tal. Es de nuestro interés completamente guiar a la ciudadanía en cuanto a la forma en la cual se presentan las preguntas y que puedan tomar la decisión de una manera correcta. Nuestra posición ha sido clara, no nos alejamos de la misma, sin embargo, al margen de estar totalmente a favor de que se cuiden las fuentes de agua y se protejan las zonas de recarga hídrica, tenemos que también a la ciudadanía contarle con total frontalidad y certeza que es lo que se pretende con la consulta propiamente dicho. Parte de los justificativos, señor alcalde, para la postergación de esta consulta popular, para que no se realice ya en diciembre, sino en febrero, están los costos, pero también se había señalado que el municipio de Cuenca y particularmente la empresa pública Etapa EP, tenían que cumplir con ciertos requisitos, completar ciertos estudios, es decir, operativizar varios temas para que se haga realidad la consulta. ¿Se ha cumplido ya con todo lo que tenía que hacerse institucionalmente para viabilizar la consulta? Está en el proceso, tenemos un cronograma, una hoja de ruta con responsables y tiempos, estamos completamente dentro de este cronograma, haciendo lo que se tiene que hacer para que no exista ningún contratiempo y ningún inconveniente. De alguna manera, si podemos decirlo, está controlado el proceso, por fortuna con los diferentes técnicos y las personas que están a cargo del mismo, así que no creemos que haya ningún inconveniente para que pueda coincidir o estar muy cercano a la fecha del 7 de febrero. Así que me ha gustado decirle a la ciudadanía que nosotros, así como impulsamos de una manera objetiva, clara, transparente, todo este proceso, continuamos en esa misma línea para que la ciudadanía, insisto, en febrero, Dios mediante, pueda pronunciarse en las zonas. Conocemos también, señor alcalde, que el Ministerio del Ambiente y del Agua todavía no se pronuncia respecto de la delimitación que habría ya presentado la empresa municipal Etapa y que será motivo de esta consulta popular. No es, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, no es un prerequisito que exista un pronunciamiento, claramente lo dice que será etapa, porque fue encargado en su momento, ¿por quién? Por el mismo Ministerio del Ambiente, como referencial. Entonces, el trabajo que nosotros hemos realizado, hemos levantado a lo largo de estos meses, está sustentadamente, técnicamente sustentado, perdón, y con base en eso, la ratificación del Ministerio lo podrá hacer, pero no es una situación prerequisito para que pueda llevarse la consulta sin ningún problema. Quisiera transitar a otro tema muy importante para esta ciudad que se precia de ser una de las que más impulsa la cultura, la educación en el país. ¿Cómo anda el tema de la cultura en Cuenca, señor alcalde? Vamos a exhibir para nuestros oyentes que nos acompañan a través de la Internet una publicación del diario El Mercurio de marzo del 2020. Siete millones de dólares se anunciaba como aporte para este año. Cifra bastante importante y adecuada. De allí, tres millones de dólares venían como parte del presupuesto directo de la Dirección Municipal de Educación y Cultura y otros se dividían en distintos proyectos importantes, incluyendo la Bienal de Cultura. ¿Cómo se ha podido cumplir con este presupuesto, señor alcalde? Hemos conocido, y en esto le preguntamos a usted, de que el presupuesto de la Dirección de Cultura se ha reducido radicalmente, que no llegaría al orden de los 100 mil dólares, posiblemente causado por estas emergencias de la pandemia y también lo que estaría, esto nos atrevemos a especular, por lo que estaría causando en el presupuesto municipal esa costosa operación del tranvía que tiene que ser subsidiada sin que existan aún fondos directos del subsidio. Sabemos que el día de ayer usted se ha reunido en estos días también con la señora Ministra de Cultura, que es lo que se conversó allí. Hubo una oferta, si no recordamos mal, por un millón doscientos cincuenta mil dólares, un tanto exigua, por parte del gobierno para apoyar a la Bienal de Cuenca y había un presupuesto directo del municipio de quinientos mil dólares. Coméntenos, por favor, sobre estos aspectos tan importantes para la urbe. Con mucho gusto. El tema cultural para nosotros ha sido realmente importante. Sabemos que los gestores culturales, en todo su continuo, que son bastantes, y sus diferentes exposiciones, requieren una atención de nuestra parte. Sin embargo, también hay que ser claros que la situación que estamos viviendo ha hecho que desafortunadamente mucho de lo que se tenía planificado por el Bicentenario no se ha podido realizar. Y esa es la realidad. Uno, por el tema de aforos, el tema de la presencia, la concentración de personas en espacios públicos, que incluso por ordenarse está prohibido. Y dos, por los ingresos. Los ingresos que ha venido teniendo la municipalidad realmente han sido bastante más bajos de lo que estaban presupuestados. Estamos ya en el onceavo mes y los ingresos propios entre recaudación y transferencias de equidad territorial están en un 55% aproximadamente. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que priorizar, darle la prioridad a donde tenemos que destinar los recursos y básicamente han sido enfocados hacia la dotación de servicios básicos, hacia lo que es, obviamente, la parte de salarios de los colaboradores y la atención de la emergencia donde se han estado enfocando de alguna forma. En cuanto a la reunión con la señora ministra, uno de los puntos fue que nos entregó realmente el documento en el cual se declara como proyecto de interés nacional, la Bienal de Cuenca. Eso nos permite, por un lado, concursar en fondos no reembolsables por aproximadamente 250 mil dólares, que es lo que estamos arrancando. En estas semanas se hará, digamos, la convocatoria. La Bienal está para el 2021 y estará dentro del presupuesto del año 2021. En el tema de futuros aportes por parte del Ministerio de Cultura, no se ha podido conseguir. Eso tengo que decirlo. El aporte anunciado, y me parece, perdón la introducción, señor alcalde, me parece que fue la Presidente de la República en uno de los cabildos ampliados de Cuenca. El aporte de un millón 250 mil para la Bienal no se va a concretar entonces. No, no. De hecho, esas cifras, esos montos que nosotros hemos estado constantemente, digamos, haciéndole el seguimiento, no tiene ese monto establecido. Realmente, le digo con toda honestidad, ese valor no sé de dónde sacó en su momento, señor Presidente, porque ya hacia el interior se habla de valores bastante menores y claro, obviamente, lo que nosotros podamos aportar. De hecho, como Bienal, tal vez la ciudadanía no lo hemos difundido. Somos ya parte del Consejo Internacional de Bienal. Se hemos sido admitidos a nivel internacional y eso también nos pone en una posición realmente importante. Eso, por un lado, más bien lo quiero aprovechar, mi querido Gustavo Rosana, para comentarle a la ciudadanía, sobre todo entendiendo que hay mucha expectativa en algunos temas. En los próximos días esperamos, esperamos tener una buena noticia en cuanto a un nuevo reconocimiento que tendrá la ciudad, un reconocimiento internacional, mundial, importante, a través de todo el proceso del manejo artesanal que se hace en la ciudad. entonces creemos que vamos a tener un reconocimiento en los siguientes días. Les dejaremos saber algo importantísimo, ser declarada la ciudad, la primera ciudad artesanal diversa de América y la segunda del mundo. Realmente, un esfuerzo que lo arrancamos conjuntamente con la ciudad el año pasado, aproximadamente en el mes de junio o julio, un esfuerzo de todos y cada uno de los sectores artesanales y realmente tener este reconocimiento que está a la altura de un patrimonio cultural sería un logro sumamente importante para nuestra ciudad. Perdóneme que tal vez me haya salido un poco, pero antes de que se me escape, este es un tema muy, muy importante porque a partir de esto nos va a permitir a este sector tan importante que es el turístico que va de la mano de los gestores culturales y va de la mano de los artesanos se pueda reactivar. Aquí hay una simbiosis entre estos tres sectores y es por eso que hemos venido trabajando fuertemente para conseguir esta declaración esta declaratoria perdón y realmente será un logro fundamental importante para la ciudad de Cuenca. Para no quedarnos sin algo concreto en el tema de la cultura señor alcalde ¿podría aclararnos con qué presupuesto o cuál es el presupuesto de la Bienal Internacional de Cuenca? ¿Cuál es el presupuesto de la Dirección de Cultura? Este rato se está trabajando se está terminando mi estimado Gustavo prácticamente el año ya se cierra se está terminando de trabajar los ajustes del presupuesto para el próximo año no le puedo dar este rato una cifra no la tengo en la mente y no quisiera dar un dato equivocado para que el día de mañana tal vez tengamos que corregirlo sin embargo se está generando los procesos necesarios dentro de un de un importante donde más bien quiero comentarle que de cada 100 dólares 88 dólares irán inversión y apenas 12 dólares a gasto corriente que eso sí es importante y a nivel de detalle de cada una de las direcciones y entidades adscritas no lo tengo en la mente con el mayor de los gustos yo voy a echar la revisada y le puedo y le puedo comunicar le pido las disculpas pero no tengo la cifra individualizada de cada una de las direcciones culminemos señor alcalde con algo de permanente actualidad el manejo de la COVID-19 como se encuentra la situación en Cuenca hay cifras positivas que dan cuenta de un mejor manejo que en el resto del país pero la amenaza está latente se nota también un relajamiento posiblemente excesivo de los ciudadanos para muchos ya pasó la pandemia cuando voces de alarma fluyen de todo lado no solamente del exterior también de otras ciudades del país como usted ha notado en las últimas semanas si bien ha habido tal vez un pequeño incremento en los contagios veníamos con una curva de descenso importante el feriado de inicio desde octubre seguramente hizo que por eso haya un incremento adicional lo que ha sucedido en este feriado habrá que evaluar la próxima semana porque así es como se comporta este virus sin embargo en estos últimos digamos hasta la semana pasada el viernes donde se cerró la información veíamos incluso con agrado entre comillas de que ya había algo de capacidad en cuanto al uso de las camas de hospital e incluso también un momento dado un par de días las unidades de cuidados intensivos que han estado prácticamente durante tres meses al 100% les soy franco no me preocupa tanto lo que sucedió en el feriado aquí en Cuenca he tenido la posibilidad de desplazarme y moverme por muchos lugares y he visto como tanto nuestros queridos conciudadanos como la gente que ha venido de fuera ha sido en un porcentaje sumamente elevado muy cuidadoso insisto hemos estado haciendo los operativos los controles nos hemos estado moviendo por todo lado y hemos visto esa realidad pero tengo que decirle que si me preocupa más bien esa cantidad de ciudadanos que han estado en sus quintas en otros cantones en reuniones realmente bastante extensas familiares incluso gente que ha visitado la costa y realmente ahí es donde no se puede controlar porque obviamente en estos ambientes lejanos privados no sabemos cómo ha sido su comportamiento social y ese sí es el que realmente insisto nos preocupa porque obviamente nosotros no tenemos la capacidad de control en esos lugares así que la próxima semana tendremos mucha más certeza cómo ha venido evolucionando confiemos que todo el cuidado todos los protocolos todo lo que la misma ciudadanía porque realmente la ciudadanía es la que hace caso nosotros podemos poner todas las restricciones las decisiones pero estemos ciudadanos realmente adoptarlas y adquirirlas como parte de su habitualidad esperamos que todo lo conseguido prácticamente ocho meses usted lo decía la tercera ciudad más poblada del país pero la de menos letalidad y mortalidad no se nos vaya por la borda todo lo logrado precisamente por un relajamiento y pensar que esto ya ha pasado así que nosotros seguiremos en este trabajo tenemos ya desde la próxima semana previsto arrancar nuevamente un proceso de testeo tenemos 10 mil pruebas rápidas adicionales como terminamos hace tres semanas aproximadamente el estudio de cero prevalencia tenemos identificado los sectores parroquias barrios donde debemos entrar ¿qué arroja señor alcalde en lo fundamental este estudio cero prevalencia que se lo esperaba con mucha expectativa? bueno el equipo tuvo un pequeño inconveniente recordar que este estudio se lo hizo con profesionales externos no tiene nada que ver digamos con la municipalidad nosotros le hemos dado todos los recursos necesarios para hacerlo hemos tenido un pequeño inconveniente no ha podido darse el resultado final sin embargo en los preliminares comentarles que de forma estadística alrededor de un 16-18% de la población puesto que el estudio de cero prevalencia es un estudio estadístico el 16-18% de la población podría o haberse contagiado o estar en el proceso es decir redondeando de cada 10 personas 2 pudieron haber pasado yo por el contagio y 8 no eso por un lado tiene dos lecturas positivo en el sentido de que la ciudadanía se ha venido cuidando y apenas 2 de cada 10 se pudieron haber contagiado pero entre comillas una alerta puesto que 8 podrían contagiar si es que las medidas se relajan si la gente se relaja podría llegar a complicar la situación eso como uno de los datos más importantes del estudio de cero prevalencia luego identificado cuáles son las parroquias y los barrios tanto en aparto igual y rural donde ha habido más incidencia y donde deberíamos trabajar con mucha más fuerza perdón que no los diga porque no quiero estigmatizar ninguno de estos sectores de la ciudadanía pero lo tenemos bastante bien identificado y otro obviamente la parte socioeconómica que va ligado al tema de contagios donde se ha determinado que desafortunadamente en ese sector de la población socioeconómica con menores recursos es donde la incidencia ha sido mayor como los términos generales y rápidos de ahí en más esperamos en estos días tener ya el informe final como digo unos pequeños procesos que tuvieron que empezarse de nuevo con algunos pequeños inconvenientes de básicamente dos parroquias a ver una parroquia urbana dos parroquias rurales y con eso ya tenemos el estudio completo y listo para ponerle a disposición de la ciudadanía bien agradecemos mucho señor alcalde por habernos atendido un abrazo fraterno un gran viernes que Dios les bendiga declaraciones del alcalde de la ciudad de Cuenca el ingeniero Pedro Palazzo en el caustro desde hace 20 años trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas hoy renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro el engaustro es energía genera confianza de la región del alcalde de la ciudad de la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina